Cuando tenemos hoy el 96% de ocupación hotelera en el marco de esta última semana, es increíble Gustavo, el 11% más de porcentaje de ocupación que la última feria realizada en el 2019. Y eso conlleva lógicamente a que hay optimismo. Cuando veíamos las carrozas, cuando veíamos la parada folclórica y veíamos a cientos de miles de personas reunidas, todas con alegría, con gozo, con festejo, siendo anfitriones de nuestra ciudad a todos los visitantes y dando un par también de felicidad y de tranquilidad. Y eso lógicamente cuando vemos también el reflejo de ese gran trabajo que hizo el departamento en cabeza del gobernador, en la feria del pueblito cordobés, de darle oportunidad a todos los ciudadanos en el departamento que lleguen a ver lo que tenemos en temas de productividad, lo que hacen nuestros campesinos, lo que hace el sector productivo, lo que hoy también está como base fundamental de la economía, los emprendimientos. Ver delegaciones de Panamá en lo que estamos construyendo con la provincia de Chiriquí, la ciudad de David, cuando vemos amigos de Cúcuta que vienen a ver la productividad de nuestra capital, el mejoramiento genético, lo que hacen nuestros campesinos, lo que tenemos nosotros con nuestras tierras, eso es satisfactorio y eso lógicamente empieza a construirse una espiral virtuoso, una espiral que lógicamente va generando oportunidades a futuro.